Bueno, vamos a hablar de obra pública en León. Parece que ya empiezan las buenas noticias con cosas concretas. Está con nosotros el ingeniero Carlos Cortés Galván, director de obra pública del municipio. Gracias por darnos un tiempo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Dando banderazos? Así es, dando banderazos. De ahí venimos. Tres importantes banderazos. Y bueno, pues un saludo también a todos tu auditorio. ¿Qué es lo que están empezando a reconstruir, de hecho? Hay un tema importante, Arnoldo, que quisiera comentarte. En el programa de gobierno, que después se convirtió para mí en el programa de obra, que es mi guía, hay aspectos importantes que remarcar. Uno, el tema que traemos en los polígonos de desarrollo y las polos rurales, en el tema de infraestructura, alumbrado, que estamos llevando hacia esas áreas. Pero el tema que quisiera comentarte hoy es la otra parte, ¿no? La parte del mantenimiento a la ciudad, a puntos estratégicos de la ciudad. Yo creo que era uno, la magnitud del tema antes de las lluvias y yo todo después, ¿no? Porque cómo llovió. No, fue un tema bastante, las lluvias, bastante atípico ahora como llovió. Fíjate que a lo mejor, y no nomás la cantidad, sino la frecuencia con que estuvo lloviendo. Y ahí hubo varios retos. Mira, en el tema de bacheo, nosotros antes de las lluvias ya tenemos prácticamente todas las vialidades primarias en cero baches, ¿no? O sea, cuidaditos, lo que es Morelos, Aeropuerto, López Mateos, Las Torres. Y con las lluvias, pues, empezaron los detalles del bacheo. Sin embargo, supimos reaccionar a tiempo. Es decir, entramos en tiempo y forma en ese sentido. En el momento oportuno metimos hasta 12 cuadrillas. Generalmente se manejan cuatro cuadrillas. Aquí lo triplicamos para poder resolver. Hoy en día, otra vez, estas vialidades primarias ya están establecidas en el tema del bacheo. Estamos ya trabajando en vialidades secundarias y en los reportes de vialidades locales. Y hay otro programa muy importante que hemos trabajado. En el tema de Revive León. El programa Revive León, si lo has escuchado por ahí, Arnoldo. Sí, lo has escuchado, visto espectacular, si no veíamos claro cómo Revive León, ya ahora sí. Ya, ya empezamos a ver. El tema de Revive León nace en marzo. Es un programa que tiene como objetivo involucrar a todas las dependencias que tienen que dar algún servicio específico también de infraestructura y mantenimiento a la ciudadanía. O a las vialidades o infraestructura de la ciudadanía. Y también agregamos todo el contacto con la parte de los ciudadanos a través de la dirección de desarrollo, de economía, perdón, de desarrollo humano y de desarrollo urbano y de turismo. Complementamos esto con el CIAP, que es Asio Público, con gestión ambiental a través de parques y jardines, con obra pública a través de mantenimiento de vialidades y alumbrado. Y empezamos a combinar las diferentes acciones que hacemos. No hacer cuestiones aisladas o dispersas, sino ir atacando frentes. Es correcto. No es lo mismo que llegues a PAL y te arregle una alcantarilla y te la dejas y luego después viene el bacheo y años después. Tú arreglas el bache y la alcantarilla sigue descompuesta. Así es como le entramos. En marzo nace este programa en la calle Madero. En la calle Madero arrancamos con esta estrategia y funcionó muy bien porque mira, ahora pasas por la calle Madero y pues ya no ves agujeros ahí de que no hay tapa en alguna poste de alumbrado. O que estaba bailando la tapa. O que estaba bailando o que faltaba una pieza o había muchos baches. Hoy en día, ahorita la calle Madero se rehabilitó en todos los sentidos y culminamos con un pintado de todas las fachadas y el tema de alumbrado con LED y mejoramos obviamente el alumbrado. O sea, ya la seguridad que pasas por ahí, te sientes bien iluminado y te sientes seguro. Los están muy agradecidos los comercios. Además, una zona turística de la ciudad. Por eso está involucrado turismo y por esto está involucrado también la dirección de economía. Vamos a estar a sus oficios. ¿Verdad? Es correcto. Y es importante porque el objetivo final del Revive León, aparte de que es rescatar las zonas emblemáticas de la ciudad, tiene que ver con la participación ciudadana y la iniciativa privada. Entonces, los vamos involucrando. ¿La pintura de fachadas interviene el beneficiario? Mira, aquí fue algo más interesante todavía porque la pintura, los comercios, los restaurantes nos donaron pintura. Entonces, nosotros como obra pública y mantenimiento íbamos pintando. Y eso también cumplía con lo que nos especificaba desarrollo urbano, porque ahí no puedes pintar ni de cualquier color ni con cualquier pintura. Entonces, porque están catalogadas por el INAR muchas de las inmuebles que están ahí. Y es el centro histórico. Y es el centro histórico. Entonces, quedó muy bonito. La verdad es que ha quedado muy bonito. Y la idea es que eso se fuera extendiendo y permeando, Arnoldo. Entonces, de ahí nos pasamos a la zona centro y al Boulevard Aeropuerto. Entonces, también cuando entras al Boulevard Aeropuerto, pues empiezas a observar ya que hay la regeneración del camellón. Había mucha gente que dijo, oye, pues primero el camellón y aquí hay una bola de líos. Es correcto. Pero lo interesante es que, fíjate que no queremos taparnos los ojos y decir, no vemos el tema del tráfico. Te quiero explicar que aparte de mejorar la imagen, en el caso del Boulevard Aeropuerto, y en el caso de la zona centro, que también fue pintado de fachadas, hace algunos días, acabamos ya de inaugurar, la iluminación de la Casa de la Cultura, el Palacio Municipal, perdón, la Casa de la Cultura, la Casa Municipal y lo que es Presidencia. Y el Sagrario ya está iluminado y queremos poco a poco ir extendiendo. Ya entramos en la Fuente de los Leones. ¿Ya lo haces con la amparad LED? Ya todo es con LED. Ya la verdad es que todas las especificaciones, también es una de las buenas noticias que hemos implementado desde que entramos en la administración, es que desarrollo urbano, el IMUVI, nosotros en obra pública con todo nos puede ir, todo es con LED. Todo este mantenimiento que estamos haciendo ya es con LED. Ahora, en el Boulevard Aeropuerto, el tema del tráfico, nosotros inmediatamente que detectamos hicimos un diagnóstico, ya tenemos el proyecto, Arnoldo, del puente peatonal, que es súper necesario. Entendemos que es un parche, porque es complejo ahí el tema, interviene el Estado, interviene la Federación. Es correcto. Y ustedes, digo, no es una calle, es una carretera. El principal factor ahorita es que, pues imagínate, con la intensidad de tráfico y frenas ahí dos minutos y medio, es frenar y luego en lo que acelera, entonces el tiempo es altísimo y haces que la fila se haga. Infartas el tráfico. La verdad, sí. Entonces, el proyecto del puente peatonal, que en primera esencia, es el tema principal que tenemos que resolver. Ya tenemos el proyecto y este año ya vamos a arrancar el proyecto del puente, para que en enero, febrero ya esté ese puente y ya podemos quitar esos semáforos y el flujo puede hacer algo más continuo. La incorporación de tráfico desde calles que son perpendiculares. ¿Eso cómo lo resuelves? Fíjate que el tema de las perpendiculares también se está trabajando con el tema del proyecto del, creo que se llama Epsilon, la calle que está allá por Delta. Se incorpora si metes a retorno. Es correcto. Y también queremos trabajar con el Boulevard Delta, que también hay muchos semáforos. Entonces, eso lo trae tránsito. Está haciendo todo el estudio. Entonces, estamos haciendo a la par, no nomás mejorando la imagen, sino también tratando de resolver todos los problemas. Esa es la idea del Revive León, que no nomás hablamos de imagen, sino hablamos también de ir resolviendo los problemas que se presentan en la zona. ¿Se llevó a hablar de un paso de desnivel en la zona Aulets o Tajo de Santana, por ahí? Hay un proyecto que ya terminamos también, pero nada más no es un puente, es todo el Boulevard Siglo XXI. Estamos prácticamente a 15 días de terminar ese proyecto para empezar a buscar recursos. Es todo el Boulevard, lo que conocemos como Tajo de Santana, es todo el Boulevard, que va desde Timoteo Lozano hasta el eje metropolitano. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que también ya estamos abordando, pues, es el eje metropolitano. O sea, ya se gestionaron casi 380 millones junto con gobierno del Estado para León, nada más para el tema del eje metropolitano. De hecho, ya llevaban un cuerpo, llevan un cuerpo de lo que es Comanjilla, Loza de los Padres, y ya está en proceso de licitación el otro cuerpo, para poder tener los cuatro carriles que están de concreto estimados. Ya no hay problema con liberación. Ya no hay problema en ese tramo de Comanjilla, Loza de los Padres. Se está trabajando con ese mismo recurso la liberación del derecho de vía ahora de Loza de los Padres hasta Delta. Y estamos en conjunto. Un tramo lo trae el gobierno del Estado de Loza de los Padres a prácticamente Boulevard La Luz, o lo que es el Camino a Duarte. Y de ahí a Delta los traemos en el municipio. Entonces, estamos trabajando por todas las vertientes, Arnoldo, para que se siga resolviendo el tema, en este caso, del tráfico. Pero también no queremos nada más resolver el tema del tráfico y seguir teniendo una entrada que no sea digna para la ciudad. Ahora, eso es lo que hemos concretado. Ahorita te digo que acabamos de venir de tres arranques importantes, que son dos ciclovías. Mira, la ciclovía de Antonio Madrazo, que va de María Izquierdo hasta prácticamente Vicente Baltiar. Y ya traemos en este mismo arrancamos... ¿No había ciclovía o están regenerando? No, no había ciclovía. La estamos haciendo totalmente nuevo. ¿Hay espacio en el camellón central? Lo estamos haciendo, estamos dándole más ancho al camellón porque estamos dándole prioridad a la ciclovía. Con esta estrategia de que el peatón es primero... Se van a mover algunos solamente, pero sí los proyectos hemos cuidado de que lo que estemos afectando sea mínimo, que la medida sea mínima y estamos totalmente a lo que nos diga gestión ambiental en ese sentido. Los árboles, ¿qué hay que hacer con ellos? Si están enfermos, pues ya retirarlos o ya ponen en riesgo de que más bien se pueda caer uno y pueda provocar un accidente, pues retirarlo. Los que no trasplantarlos ahí mismo, simplemente moverlos o ni tocarlos. Entonces, el impacto es mínimo en este tema de las ciclovías en cuestión de arbolado. Y en el tema de los... Si ensanchamos el camellón, bueno, pues hay que reducir un poquito los anchos de los carriles para dar también un espacio y cabida a las ciclovías, que desde nuestro punto de vista, pues todos tenemos prioridad para utilizar la vía pública. ¿Peatones y ciclistas? Peatones, correcto. Entonces, la otra ciclovía... ¿Y dignifica mucho las calles cuando también... Le da otra imagen, fíjate. La verdad es que le da otra imagen. Las dos incluyentes. Y la estamos haciendo también de concreto, porque cuando son de concreto, el mantenimiento es mínimo y este tipo de material nos dura casi cerca de 30 años. Cuando las hacemos, lo que pasó en Torreslanda, que se hizo de doble riego, pues nos duró dos años y ya después ya nos avisó nada. Y eso también la van a... Sí, de hecho, la otra que arrancamos es toda la Vicente Baltierra. En el día habíamos hecho la primera etapa, que era de La Luz a Morelos, bueno, hasta Paseo Magisterial. Y de Paseo Magisterial, ahorita vamos a hacer prácticamente hasta el malecón, o sea, ya completita. Y ya te conecta igual a la de Antonio Madrazo, te conecta con la Morelos. Y venimos también ya de dar el arranque a la rehabilitación del Boulevard Torres Landa, donde lo primerito que se va a estar haciendo es rehabilitar la ciclovía y el alumbrado. ¿Y un proyecto integral? Es un proyecto integral, alumbrado público con LED. Entonces, ¿qué hace? Torres Landa es una vía muy ancha. Sí. Complicada para los peatones de repente, con pocos pasos peatonales. Y no tiene paso cebra, que aunque fuese sería una indicación. Pues fíjate que estamos trabajando con tránsito. Luego esto se convierte en algo muy hostil para el peatón. Y ahora que estemos rehabilitando, pues podemos trabajar con... También está involucrada la señalética vertical y horizontal. Tenemos que mejorarla, porque prácticamente ahorita no existe. Pero tenemos que ponerle la señalética tanto para el ciclista, sus semáforos para el ciclista. Entonces tenemos que ajustar inclusive ahí algunos semáforos. Pero hay que volver, hay que devolverle. Hay que darle otra vez vida. Por eso el programa Revive León, así es darle vida nuevamente a esa ciclovía que ha estado muchos años ya prácticamente inservible. Ahora, la acabamos de arrancar. Y también se van a rehabilitar los cuerpos de las vialidades. Digo, porque también ya están muy deteriorados. Entonces vas a ver rehabilitados con una carpeta asfáltica ambos cuerpos. La ciclovía perfectamente nueva. Nueva y con un alumbrado de LED que le va a dar una calidad de iluminación. ¿Cuánto tiempo te vas a echar ahí en Torrelanda? Mira, hace ratito que estábamos... Porque te van a ir a avisarle a la gente. Ahorita que me estabas preguntando fuera del aire, me estabas comentando de que hay que tener cuidado, pues porque hay muchísimo tráfico. Fíjate que la empresa que ganó es una empresa, es Vice, es una empresa que cuida mucho, nos ayuda pues mucho a cuidar ese aspecto. De hecho, lo que estuvimos platicando con ellos es, pues no podemos estar cerrando la vialidad. Entonces se va a ir por carriles. O sea, un carril, son tres actualmente. Es un carril, deja dos para que siga funcionando, rehabilitas uno, usas los otros dos. Y luego, como este tipo de materiales de asfalto, ese si lo tiendes hoy, mañana ya lo puedes transitar, a diferencia de cuando es de concreto. Y así se va a ir por carril y por cuerpo. ¿Torrelanda es concreto actualmente? ¿Torrelanda es una parte concreta y otra zona ya media parchada? Pero sí, originalmente es de concreto. Mira, el diagnóstico que hacemos en obra pública, la ingeniería que le aplicamos a este diagnóstico, tiene dos situaciones que resolver. Uno, que hay un terreno que está bastante bien porque las losas permanecen bien niveladitas. Entonces quiere decir que ahí no ha habido hendimientos, que el terreno está bien. Entonces sobre el concreto se avienta la carpeta. Entonces ya le da otra superficie de seis centímetros. Es un asfalto modificado de primera calidad donde tiene que estar diseñado para tráfico pesado y muy frecuente. Que no se te haga ondulado. Que no se hagan los pliegues, ¿no? De las ruedas del camión. Es cierto porque vas frenando. Es correcto. Y de hecho, en algunas zonas de paraderos que veamos que va a ser muy frecuente como donde va la oruga, estamos revisando si ahí podemos rediseñar mejor que se quede de concreto. Estamos en esa parte. El recurso lo tenemos. Y por otro lado, hay zonas como donde está la prepa oficial, ahí este parque del árbol, donde ya sí está muy dañado el suelo. Porque antes era un relleno. Antes, es correcto. Antes era un relleno sanitario esta zona. Entonces ahí sí hay que levantar el pavimento, regenerar la estructura del pavimento y ponerle igual el asfalto. Entonces estamos, ya habíamos hecho un diagnóstico bastante completo. Por eso a veces se tarda un poquito. Pero bueno, mira, se hizo, llegó el recurso y era muy esperado esta rehabilitación. Entonces, estamos trabajando para ir dándole mantenimiento poco a poco a diferentes puntos y zonas emblemáticas y principales de la ciudad. Eso es Revive León, Hernández. El malecón, Carlos, que aparte de todo es una vía y también es un espacio y podría tener otra... No sé. Tratan de embellecerlo en algunas partes y en otras no se puede mucho. Hay cinco zonas emblemáticas que nosotros estamos trabajando y liderando como obra pública con todas las demás dependencias y direcciones. Boulevard Aeropuerto, la zona centro, el malecón, el Adolfo López Mateos y la Miguel Alemán. O sea, son las cinco que nos pusimos ahí como reto darle no una manita de gato, sino de entrarle a la parte de mantenimiento integral y de fondo. El boulevard Aeropuerto ya lo estamos atacando desde todos los puntos. Imagen, la solución que te digo del tema vial, ya lo estamos abordando. En el caso de la zona centro, pues ya le entramos y vamos permeando la parte de la madera y la zona centro está la 5 de febrero, la Pedro Moreno, donde vamos interviniendo de manera similar como lo hicimos con la prueba piloto que fue la madera. La otra es el malecón. El malecón, hemos intervenido, como tú dices, en algunos puntos. Por ejemplo, pues ya pintamos nuevamente el puente este del malecón con la prolongación calzada, mejor conocido y popularmente conocido como el puente del amor. Ya estaba todo grafiteal, le volvimos a meter ahí y a reparar. Ya le entramos al puente Cruz de Cantera que también estaba horrible. ¿Y con todo y todo qué utilidad ha tenido para los peatones ese puente? El puente, mírate, sí lo usan. Fíjate, hay un diagnóstico que sí lo usan mucho y estaba muy feo, todo oxidado. El cuerpo, solo dos zonas de la ciudad. Si tú lo has visto, bueno, pues ahora se ve bonito y me lo grafitean y pues vamos y la brigada antigrafite que también ha nacido de estos temas del Revive León, traemos una brigada, aunque todavía queremos ir haciendo la cobertura mayor, pero ahorita tenemos una brigada, pero es la que le da mantenimiento a las zonas que estamos interviniendo. y luego de ahí nos pasamos, Arnoldo, en el tema del Puente Cruz de Cantera, pues las minideportivas. Y así nos hemos ido con espacios, pero va a llegar un momento cuando ya terminemos con este tema del Boulevard Aeropuerto y que terminemos con la zona centro, lo que sigue es el López Mateos y el Malecón. Entonces tenemos que ir generando ya espacios aislados porque la idea que tenemos es general, es general. Muy bien. Bueno, entonces el alcalde ya el día del informe ya anunció que arrancaron estas obras. Sí, el día del informe pues el alcalde ya dirá pues ya arrancamos con el aeropuerto, zona centro, pero es un programa este Revive León que la verdad yo quisiera si me permites invitar a todos los ciudadanos hacerles una atenta invitación y cordial a que empecemos a cuidar donde vamos entrando, porque es triste en la Madero quitamos el graffiti al día siguiente ya estaba otra vez grafiteado, volvimos a intervenir, lo hicimos por tercera vez, lo hicimos por tercera vez y no nos vamos a dar por vencidos porque tenemos que llegar a un momento donde los ciudadanos creemos, tengamos esa conciencia de que no lo estamos haciendo para el gobierno, lo estamos haciendo para que la gente lo disfrute y el objetivo final del Revive León no es que ellos se sumen, los ciudadanos se sumen al gobierno, que nosotros nos sumemos, los asesoremos y los reforzalescamos a los ciudadanos con las iniciativas que ellos tengan. Entonces yo invito a los comités de colonos que empiecen a trabajar en sus áreas de donación, en sus parques que ya tienen en su posesión, que los cuiden, que les den mantenimiento y que se acerquen con nosotros para nosotros apoyarlos con este programa Revive León. Tenemos las puertas abiertas de obra pública, de desarrollo urbano, de economía, si es que son algunos comercios, si son restaurantes, pues pueden ir a turismo, que nos apoyen, que nos den pintura, que nos apoyen, al menos que pinten su negocio, su fachada de diferentes zonas, pero no queremos entrar aislado, que nos inviten para nosotros ayudar a organizar junto con ellos. ¿Tienes un área de gestión que los pueda atender? Lo estamos viendo desde mantenimiento, ya es el director de mantenimiento, ya se ha especializado, te digo, de todo esto para nosotros ha sido mucho aprendizaje, se ha especializado, vamos atendiendo, viene este tema de López Mateos entre Malecón y Miguel Alemán, viene zona piel, entonces ahí vamos, ahí vamos, pero no queremos entrar en plaza, sino general, lo que queremos es para que naciera zona, en zona piel, pues se acercaron con economía, la gente de ahí, hoy en la lumbra, entonces de ahí ya me lo dirigieron, nos organizamos, hicimos una matriz de qué hacía falta, cuántos recursos, cuánto ponga yo, cuánto me pueden ayudar otras direcciones, cuánto la iniciativa privada con pintura, con lámparas, hemos recibido donaciones de lámparas, por ejemplo, para el Boulevard Aeropuerto, entonces estamos apoyando para no ir solos, ir juntos siempre, pero quisiéramos al final de esta administración que quien tome la iniciativa sea el ciudadano, quien cuide, quien nos ayude a crear la cultura y nosotros estar ahí con ellos apoyando y asesorando. ¿A dónde se dirigen? Se pueden dirigir a lo que es la dirección de obra pública con un servidor, mi nombre es Carlos Alberto Cortés Galván, teléfono... para alguna cita y con mucho gusto los podemos atender y con muchísimo más gusto podemos empezar a trabajar con ellos. Puede ser algún reporte de baches o de alumbrado al 072 para estar también atendiendo este tipo de situaciones. ¿Y este programa que nos platicó del Gonzalo León donde la gente habla también... Vía directa. Vía directa. Puede ser también... Sí, porque vía directa ya se está conectando y a partir de ahí también nos reportan si hay alguna anomalía o falla en el alumbrado o también en los baches. Porque ellos están en la página web en varias partes los puedes acceder a ellos. Hay un arroba revive-león donde también se pueden mandar los Twitter, también los estamos atendiendo y hacer sus comentarios. Carlos, muchas gracias. Yo creo que ya no nos veremos hasta después del informe pero vemos que hay noticias en el tema de la Frente de Obrera Pública. Gracias, Arnaldo. Que pasen muy buenas tardes y un saludo también a todos tu auditorio. Gracias. Gracias a Carlos Cortés, director de Obrera Pública del municipio de León. Vamos, tenemos información importante para cerrar el programa en un momento más.